¿Sabéis qué día es hoy? Viernes 13. El día del terror. Y hoy os traigo una noticia que os va a poner los pelos de punta. Sobre todo si sois ponceros. Así que prepararos para lo que viene a continuación. ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal de Davidosphere. Hoy es viernes 13 y para mí es un gran día. Y sí, es un gran día porque ha aparecido una noticia que creo que es épica y que va a marcar un antes y un después en todas estas empresas que se están dedicando a captar capital de todo el mundo a nivel minorista y que lo hacen sin ningún tipo de, pues ya os digo, de regulación, de ningún tipo de advertencia. Vamos, que esto para mí es el principio del fin. Y es una gran noticia porque por fin podemos ver cómo la CNMV está empezando a meter mano donde tiene que meter mano. No olvidemos que en países como Italia, que son un referente clarísimo en estos aspectos, el CONSOP ya tiene desde hace tiempo la autoridad para cerrar incluso proyectos que puedan ser vistos de alguna forma, como aquí decimos, como chiringuitos o productos que están operando de forma ilegal y cometiendo captaciones de fondos a nivel ya sea minorista o ya sea a nivel institucional que no están regulados para poder hacer. Y en este canal llevamos mucho tiempo luchando para que esto suceda y que la CNMV, que quién mejor para regular que todas las inversiones y todos los productos de inversión y captaciones de fondo en el país estén controlados y que haya un organismo que se encargue de determinar si un producto está bien publicitado o no, quién mejor que la CNMV para que empiecen a hacer lo que van a poder hacer a partir del mes de febrero. Así que todos estos youtubers, todas estas empresas que están aquí publicitando, que están vendiendo milagros, sueños, rentabilidades de escándalo, que se vayan preparando porque me parece que van a empezar a tener problemas. Y vamos, ya me encargaré yo desde este canal para fomentar a canales y a todo tipo de persona que esté en contra de que haya prácticas totalmente abusivas y fuera de todo tipo de, por decirlo de alguna forma, de principio y ética, moral y profesional, que se vayan preparando todos porque vamos a ir contra todas las personas que publiciten productos de inversión sin tener una licencia. Aprovecho también para deciros que ha aparecido una iniciativa en Telegram que podéis buscar el canal Denunciando Estafadores, os dejo aquí arriba el nombre para que podáis buscarlo y que os suméis a la iniciativa de denunciar a todas las personas que están vendiendo basura. Y es así de simple, necesitamos gente que tome la iniciativa y que por lo menos, pues que si es algo ilegal, se les prohíba hacerlo. Y ya está. Y lo que queremos hacer realmente es que todas las personas que vendan productos de inversión tengan una licencia para hacerlo y que se haga de forma ética y que se haga a partir del control de un órgano regulador, como en este caso en España, puede ser la CNMV o el Banco de España o la Dirección General de Seguros, que controlen que la publicidad es algo que no puede inducir al engaño y que no prometa rentabilidades que son absolutamente imposibles y descabelladas con el único fin y la única intención de engañar al posible cliente y al posible inversor. Así que vamos a ver esta noticia y hoy, vuelvo a repetir, es viernes 13 para toda la gente que está vendiendo inversiones sin ningún tipo de regulación y que empiecen a pensar que se les acaba el chollo. Y para todos los que estamos luchando contra estas malas prácticas, pues es un día que hay que felicitarse y que realmente, pues es un gran día para todos nosotros. Aquí tenéis la noticia que se ha publicado hoy día 13 de noviembre en el periódico 5 días, que es del grupo El País. En este medio de economía ha aparecido esta noticia que inicia con el siguiente título. La CNMV controlará y podrá prohibir la publicidad de los productos de inversión desde febrero. Es una gran noticia. Claro que sí, por fin alguien va a estar detrás mirando si toda la publicidad de todos los productos de inversión que se están vendiendo cumplen con las normativas. Evidentemente no significa que todo vaya a ser maravilloso, pero que por lo menos un montón de actividades fraudulentas van a acabar desapareciendo. Por lo menos que no se van a poder publicitar y no las veremos en internet. Ya veremos que esto seguro que va a traer cola y que van a encontrar mil maneras de seguir publicitando las basuras que están publicitando. Pero por lo menos, por lo menos, esto ya es un principio. Dice, el Boletín Oficial del Estado publica la circular que regula la promoción de gestoras, firmas de inversiones y depósitos estructurados. La CNMV regulará a partir de febrero la publicidad de los productos de inversión colectiva a partir de una circular que ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado y que entrará en vigor a los tres meses. La normativa que desarrolla una orden ministerial de 2010, ojo, eh, que les ha costado un poco, habilita a la CNMV para pedir información a las empresas de inversión colectiva sobre sus campañas publicitarias y pedir rectificaciones o directamente el cese de la actividad publicitaria en un plazo de tres días. Creo que voy a contactar a la CNMV para preguntarles si toda esta nueva normativa que va a entrar en vigor a partir de febrero, si todo esto va a tener que ver con todos esos chiringuitos que ellos están diciendo en su página web que son chiringuitos. Porque tengo mucho interés de ver realmente si los... todo lo que tenga que ver con activos digitales entrará dentro de eso. Yo creo que sí. Porque si ellos están publicitando o diciendo que hay estos chiringuitos financieros, imagino que de alguna forma ellos les prohibirán, imagino, publicitarse. Estarán sujetas a esta normativa las firmas de inversión, las gestoras de fondos y las entidades bancarias que ofrezcan este tipo de productos. Ojo, eh, firmas de inversión y gestoras de fondos. Eso evidentemente lo tendrá que decir un asesor financiero si una gestora de fondos puede ser considerada una empresa que está captando un montón de capital de minoristas y los está gestionando para dar rendimientos pasivos. El ámbito de aplicación incluye inversiones, fondos, depósitos estructurados, capital riesgo, fondos de titulización o plataformas de financiación participativa. Fijaos, eh, hay un montón de supuestos. En ningún caso se podrán publicitar productos o servicios para inversores minoristas o para el público en general cuya venta o prestación esté prohibida para ellos. Es fantástico, esto es fantástico, es una gran noticia, es una gran noticia. Hombre, es que ya tocaba que alguien hiciera algo al respecto porque es que esto se estaba convirtiendo en una anarquía de captación de clientes y de fondos que no os podéis imaginar, de verdad, es que no sabéis la cantidad de gente que hay en España que está metida en productos de estos de captación de fondos, os lo juro, es una locura. La circular da en dos anexos pautas muy específicas sobre la publicidad de los productos financieros. Esto tocará conseguirlo y comentarlo en un vídeo. Como guía de actuación, la CNMV establece que la publicidad deberá ser clara, equilibrada, imparcial y no engañosa. Bueno, 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 bueno. Un aplauso, un aplauso porque hoy es un gran día. Ahora coge todos estos productos que prometen un 10, un 20, un 50% mensual de retorno y imaginad si entran dentro de alguno de los supuestos de los que estamos hablando aquí. Que la publicidad debe ser clara, equilibrada, imparcial y no engañosa. Pues ya está, ya está todo respondido. A tal fin, se utilizará en ella un lenguaje sencillo y fácil de comprender y se evitará la omisión de información relevante o la inclusión de información ambigua, sesgada, incompleta o contradictoria que pueda inducir a confusión. Esto es, os lo juro, esto para mí, para mis oídos, esto es gloria. Esto es gloria, es de lo mejor que he escuchado últimamente. Es una gran noticia y es maravilloso. Y se acabó la basura en internet, en redes sociales y en todos los sitios. Veremos luego también el ámbito de aplicación y cómo van a hacerlo, si van a tardar mucho en actuar contra alguien que esté haciendo esto, contra una empresa. Pero vamos, ya os digo yo, ya os digo yo que vamos, desde este canal vamos a fomentar que todo el mundo denuncie a quien cometa estas tropelías. Es así de sencillo. No se puede permitir que haya gente que utilice todo lo que está utilizando para quitarle el dinero a los otros por unas putas míseras comisiones. De verdad, esto tiene que terminar. Perdonadme, que me pongo un poco así caliente, pero es que es muy heavy lo que está pasando en España y los miles y miles y miles de personas que están constantemente cayendo en estas trampas. Pues bueno, esperemos que esto funcione y funcione bien. Las entidades deberán informar de la existencia de documentación legal evitando expresiones que puedan inducir a los inversores a considerar que la documentación legal es menos importante. ¿Os acordáis todas esas empresas? Sí, es que damos un 20% mensual, porque la única opción es ganar. Y aquí nadie, nadie se ha leído un contrato, nadie se ha leído las condiciones de todos los servicios. ¿Por qué? Pues porque no es importante, porque eso no lo publicita nadie. ¿Pero qué empresa en su sano juicio que está vendiendo basura te va a decir que puedes perder todo tu dinero y que un día van a dejar de pagarte y te vas a quedar sin pasta? Por favor, ¿verdad que parece de tontos? Pues bueno, pues la ley y las normativas están para algo. Porque si alguien tiene que decir que en esta inversión puedes perder todo el dinero, pues que por lo menos el día que te metas, que te lo expliquen como a un niño de 5 años, que lo entiendas todo muy clarito y que te digan los riesgos que va a tener eso, donde vas a meter el dinero. Porque si un día luego te pasa algo, que no puedas decir, ¡ay, es que bueno, me han engañado, me han liado! Claro que sí, las cosas se tienen que hacer así. Las entidades deberán tener en cuenta el público objetivo al que se dirigen y en particular evitarán crear impresiones o expectativas desproporcionadas o falsas que operen como incentivo para la contratación. Pero, de verdad, fijaos que todo esto que estoy leyendo, ¿vosotros, vosotros, os suena de algo todo esto que estoy leyendo? ¿Os suena que es todo lo contrario de lo que están haciendo un montón de empresas y proyectos a día de hoy? ¿Y que Internet y que YouTube está totalmente inundado de este tipo de cosas? De verdad os lo digo, de verdad os lo digo. Esto para mí es el principio de un cambio y para mí es algo muy bueno. Dice, Asimismo, la comisión establece criterios para informar de las comisiones y los costes asociados clara, exacta y suficiente y actualizada de forma adecuada a su naturaleza y complejidad. La norma también regula el uso de calificativos sobre la preferencia o liderazgo de la entidad financiera o el producto contratado, exigiendo que estos estén acreditados en particular en lo relativo a comisiones. Bueno, bueno, esto va a dar mucho que hablar. Por último dice, Además, se establecen criterios para publicitar las rentabilidades de los productos, por fin. La información sobre rentabilidades pasadas no deberá facilitarse de forma parcial o sesgada. Deberá incluir las rentabilidades de los últimos 5 años o de todo el periodo de comercialización del producto, si este es inferior, en periodos completos de 12 meses y deberá expresarse en términos de revalorización, añadiendo la TAE cuando corresponda incluirla. En la circular se hace referencia al control de la publicidad por parte de las entidades que establece que éstas deberán establecer una política de comunicación comercial que incluya procedimientos y controles internos adecuados para garantizar su cumplimiento. Esta política de comunicación recogerá expresamente una descripción de la actividad publicitaria desarrollada y criterios para la selección de prestadores de servicios publicitarios, así como los procedimientos y controles internos establecidos. En este sentido, la norma presume que las entidades que se adhieran a sistemas de autorregulación publicitaria que cumplan con lo dispuesto en el artículo 37.4 de la Ley 3 barra 1991 de 10 de enero de competencia desleal, disponen de los procedimientos y controles internos previstos en la norma. No obstante, las entidades estarán obligadas a guardar un registro de su actividad publicitaria a partir de mayo, de modo que faciliten el control por parte de la CNMV. Pues bueno, la verdad, a ver, yo sigo en la duda de que... A ver, yo creo que sí, yo creo que sí, porque lo que para mí no tiene mucho sentido es que ya entidades que están siendo reguladas y que se están de alguna forma controlando por parte de la CNMV, ¿vale? Yo entiendo que esto no vaya para esas entidades, sino para todas esas entidades que están operando al margen y que a ojos de la CNMV están captando capital de minoristas, están vendiendo productos de inversión, porque no olvidéis, y lo vuelvo a repetir en este canal, una empresa multinivel que está dando beneficios o rendimientos pasivos es igual a una empresa que da valores y eso tiene que estar regulado. Y ya lo he dicho un montón de veces, da igual que sea en criptomonedas, en sellos, en dinero o en camellos, da igual, eso es captación de fondos para su gestión y para posteriormente dar unos rendimientos pasivos. Por lo tanto, esto tiene que estar regulado y esperemos de verdad que esta noticia tenga todo el interés de meter mano en este aspecto y que se terminen de una vez por todas, todas estas basuras que estamos viendo publicitadas en un montón de redes sociales. Además, fijaos, no vais a ver ninguna publicidad de estas empresas en televisión o en, bueno, iba a decir en radio, también hay radios, también hay radios que les patrocinan los chanchullos, pero bueno, ese es otro tema, cada uno que haga lo que quiera, que en esta vida parece que para algunos lo único que importa es la pasta. Pero vamos, que ya vais a ver que en televisión y en los medios normales, serios y rigurosos, nunca vais a ver publicitada ninguna de estas empresas. ¿Por qué? Porque esta publicidad está controlada y evidentemente es denunciable, pero en redes sociales esto es una fiesta. Así que yo espero que en el momento que esto entre en vigor, vamos a inundar la CNMV de denuncias de todas las personas y de todos los proyectos que publiciten de forma fraudulenta, por decirlo así, productos de inversión sin tener una licencia. Y ya está, creo que por hoy es más que suficiente. Vuelvo a repetir, tengo las esperanzas de que esto es el principio de un gran cambio y de verdad que es algo, que es algo, de verdad os lo digo muy en serio, que es algo que tiene que suceder. Que la gente no tenga miedo, esto no es malo. Que alguien mire y que diga esto sí, esto no, eso es bueno para todos y sobre todo si es alguien que es experto en inversiones, en captación de capital, etcétera, etcétera. Eso no va a hacer daño a ningún cliente, al contrario, va a proteger a todas las personas de caer en posibles trampas, fraudes y pues eso, ¿no? Chiringuitos financieros que te dicen que no, que es un crowdlending, que es un crowdfunding, que esto es un préstamo de dinero con todos estos smart contracts de si el Lion Share, el Forsage, todas estas cosas, no, es que esto, tú prestas el dinero a un amigo, no sé qué, no, no, los... me callo, no lo digo, pero vamos, que esto es captación de fondos y que son poncis y que punto pelota, que no se tienen que publicitar. El que quiera hacerlo, oye, que vaya por la calle y vaya hablando uno por uno, pero que dejen las redes sociales de utilizarlas como un método de captación de gente que pues cae en todas estas trampas, porque ya habéis leído la noticia, todas estas cosas que ellos dicen que van a prohibir, precisamente son las cosas que vemos a diario con todos estos proyectos. Así que nada más, espero que os parezca interesante esta noticia, dejadme en los comentarios, como siempre, qué es lo que os parece y, bueno, pues abrimos un poquito el debate a ver, a ver realmente si alguien tiene más información, si hay algún asesor financiero, alguna persona experta, algún abogado que sea entendido en todos estos aspectos, que por favor, pues que nos deje algún comentario, que si puede ampliar la información y aquí con mucho gusto, pues vamos a dar, pues vamos a dar voz y vamos a explicar todas estas cosas para que la gente empiece a ver que las cosas van a cambiar. Así que nada más, me despido de vosotros, voy a estar unos días un poco missing porque tengo bastante trabajo y voy a, no sé cuánto tiempo voy a tardar en volver a subir un vídeo, pero os dejo con un vídeo especial viernes 13 para que se caguen de miedo los que se tienen que cagar de miedo. Os mando un saludo, hasta la próxima, adiós.